Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con VisualBasic.net nivel avanzado creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces habíamos finalizado lo que eran nuestros tres formularios con los que vamos a trabajar en este proyecto final y ahora vamos a crearnos entonces la clase de conexión para ello vamos a añadir una nueva clase archivo de clase que vamos a llamar conexión o conectar vamos a llamarlo así, conectar nos va a permitir conectar con SQL Server, ok viene ya entonces la parte de programación, ya terminamos la parte de diseño vamos a tener que añadir aquí unas librerías en el proyecto para poder importarlas desde la parte de conectar le damos clic derecho acá y añadimos referencias esperamos un momento nos vamos a la pestaña .net y ubicamos acá a System Configuration aquí lo tenemos le damos ok bien, entonces vamos a pasar a la parte de la programación aquí en public class conectar lo dejamos tal cual está y vamos a crearnos entonces una función public public function antes antes vamos a colocarle del tipo shared aquí public shared function y le colocamos acá leer cadena lectura cadena y lo ponemos as string nos creamos un try estructura try este end function se le ha quiso rayado porque no estamos devolviendo nada en el try lo que vamos a retornar es lo siguiente return configuration aquí lo tenemos .configuration manager aquí configuration manager .configuration manager .configuration 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 lo voy a pasar como un array le colocó uno este es plural y ahora llamó a .configuration .configuration en singular esto lo que voy a retornar si bien aquí tengo un cac X as Exception lo que hago es colocar aquí un throw y devolver a X tenemos entonces ya nuestra lectura de cadena listo guardamos entonces a conectar entonces esta clase conectar nos permite acceder al app.config que ya tiene unas configuraciones por defecto que ya hemos hecho en los videos previos ok vamos a crearnos ahora cibernauta la otra clase que va a ser la que va a retornar una nueva clase que es la que va a retornar la consulta de los países a los que pertenecen unos determinados empleados llamando a los procedimientos almacenados ok en SQL Server que ya lo hemos hecho en videos previos esta clase la vamos a llamar select país le damos a añadir y aquí tenemos la clase select país voy a colocar un public shared function también y la voy a llamar consultar país y la voy a colocar como un data table data table tipo data table bien antes tenemos que hacer aquí unos imports el primer import es microsoft punto visual basic otro imports es el de system punto data y el último imports es el system punto data punto SQL client listo ahora si podemos comenzar a programar acá guardamos voy a crear una variable dim la voy a llamar cn as new SQL connection y voy a llamar a conectar aquí que es la clase punto lectura cadena tenemos entonces al la variable cn vamos aquí al server explorer para ver el proyecto BB 2010 vamos a activarlo porque vamos a comenzar a trabajar con los procedimientos almacenados aquí lo tengo mis procedimientos almacenados acá entonces el que voy a utilizar aquí es listado país si aquí coloco entonces dim variable cmd as new SQL command y aquí voy a pasar lo siguiente voy a pasar primero el procedimiento almacenado y luego el cn que es la conexión aquí el procedimiento almacenado se llama de la siguiente forma sp y un bajo listado país perfecto entonces coloco un cmd punto command type va a ser igual a command type punto store procedure muy bien voy a hacer una estructura try catch ahora pero con finally ok try catch y aquí le coloco el finally bien aquí en el try dim data adapter as data adapter sql data adapter y le paso a cmd pero aquí me faltó algo que es as new perfecto me creo el data table dim data table as new data table voy a llenar el data adapter con la propiedad fill y le paso a data table voy a retornar return a el data table y aquí voy a liberar con dispose entonces tenemos allí listo la parte del try guardamos aquí en el throw hacemos hacemos x y salimos del throw y en el finally tengo que hacer también un cn.dispose para liberarlo liberar la conexión y también un cmd.dispose y de esta manera tenemos entonces nuestra función select país lista para ser llamada posteriormente desde el formulario entonces con esto cibernauta hemos terminado nuestras dos primeras clases la clase de conectar y la clase de select país seguiremos con nuestras clases y nuestra programación en el video número 41 de esta serie te mando un abrazo y nos veremos en el video número 41 hasta entonces vamos a ver